Y este lunes resulta que vence el plazo para postular a la beca PSU. El beneficio ofrece financiar el costo total de esta prueba de selección universitaria que llega a los 26.720 pesos. Y según la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Chile, unos 220.000 estudiantes cumplen con los requisitos para postular, pero solo 166.000 han realizado el trámite. ¿Estarán esperando para el último día como chilenos que somos? Bueno, queremos conocer más detalles y estamos en contacto con el coordinador del programa de la FUNAEP, Sebastián Pacheco. Buen día, Sebastián. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Paula. Sebastián, entiendo que el plazo había vencido, vencía el 31 de julio, justamente porque estamos en Chile, tuvimos que correrlo hasta hoy. Y no se ha logrado todavía el objetivo, veo, por los números que estábamos leyendo, de alcanzar a cubrir a todas las personas que podrían beneficiar. ¿Qué pasa? ¿Falta información? ¿La gente no se ha enterado o simplemente se ha enterado y lo deja para el último día? Bueno, exactamente el plazo vencía el 31 de julio. Se extendió el plazo por el DEMRA hasta hoy día, 19 de agosto. Y tal como tú dices, actualmente llegamos alrededor de 161.000 personas que se han inscrito al beneficio de un universo total de 220.000 jóvenes que existen, pero que, como tú mencionabas, llegamos al 91%, queremos llegar a 181.000 y fracción, que es lo que se escribió el año pasado. Pero, en ese mismo sentido entonces, a ver, ¿qué se puede hacer? Porque es último día, faltan algunos, el último llamado y dejar en claro entonces cuál es lo que puede ocurrir en el caso de que hoy no se crían. Definitivamente ya no va a haber más plazo, hoy se termina. Sí, exactamente. Hoy se termina el plazo a las 24 horas, ¿cierto? A las 12 de la noche tienen el plazo de los jóvenes para inscribirse. Tal como tú decías, es súper fácil el proceso. Tienen que solamente meterse a la página del DEMRA.cl y ahí inscribirse de forma normal a la prueba PSU y al inscribirse le va a dar la opción de optar a la beca PSU, ¿cierto? Y los jóvenes que se inscriban van a obtener inmediatamente una colilla con la cual ellos van a poder rendir su prueba después, posteriormente a fin de año. Oiga, Sebastián, y para ser majaderos, en caso de que alguien todavía no se entere o que haya algún despistado que esté viendo mañana en directo y se venga enterando de esta beca, yo entiendo que todos los colegios públicos pueden participar. Quiero aclarar si es que los que tienen subvención, los que tienen que pagar, y además funcionan con copago, también pueden acceder más allá de cuánto sea el copago. ¿Sí o no? Exactamente. El beneficio es para los colegios municipales y particulares, eso ha mencionado. También existen algunos colegios particulares que tienen alumnos con el cierto grado de una habilidad que pueden participar de este beneficio y pueden inscribirse a la beca. Pero el beneficio va enfocado a ciertos alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados. Ahora, cuando hablamos de personas que tienen el beneficio, pongámonos en el lado de qué es lo que debe... A ver, ¿cuáles son los requisitos? Porque más allá del colegio da la sensación que si hay algunos particulares que en estos momentos igual tienen acceso porque deben haber ciertos requisitos específicos que ustedes están solicitando. A lo mejor es bueno aclararlo también pensando en quienes están escuchando y no sabían de esta beca. Sí, principalmente los alumnos que tienen el beneficio saben cuáles son. Al inscribirse en la página denro.cl, está ahí automáticamente al inscribirse en la prueba PSU, automáticamente el beneficio le aparece a los alumnos que tienen el beneficio. Por lo tanto, es un trámite súper fácil, súper sencillo de meterse en la página, inscribirse, seguir el proceso normal y al momento de optar a la inscripción final, le aparece la opción de la beca y imprimen la colilla tal cual como cualquier alumno normal con la cual puede rendir la prueba. Es un trámite fácil, es un trámite sencillo y lo que estamos haciendo nosotros es invitar en este último día a todos los alumnos que aún no lo han hecho, a que lo hagan. La idea es que ningún estudiante que pueda optar a este beneficio se quede sin la posibilidad de rendir la PSU. Sebastián, ¿y han tomado las precauciones para evitar lo que pudiera suceder cuando se atochan muchas de estas páginas web de que se vaya a caer el sistema y que finalmente queden personas fuera porque no pudieron acceder, porque el botón no agarraba, porque cosas que pasan en internet? Exacto. Bueno, dos cosas. Uno, sí hemos hecho anuncios a lo largo de este proceso, ¿cierto? Una vez que se extendió el plazo también hemos hecho comunicados de prensa, hemos llamado a los estudiantes en regiones a que se inscriban en la beca a través de adicciones regionales. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que si bien lo que nosotros esperamos es que el día de hoy se inscriban los 10.000 restantes, puede que como cualquier sistema de internet colapse un poco el sistema, entonces invitamos a todos los estudiantes a que tengan un poco de paciencia, pero el proceso es rápido, el proceso es sencillo y no debería haber ningún problema durante el día de hoy para que todos y cada uno de los 10.000 estudiantes que faltan puedan optar y tener el beneficio de la beca PSU. Todo claro entonces, Sebastián. El llamado entonces es a los rezagados y a aquellos que dejaron todo para el último día, que no lo dejen para la última hora, al menos no estén a las 23 horas. Con 58. Claro, con 58 ha sido este proceso y que vayan entonces ahora en la mañana entrando a la página web, es un trámite fácil y que les va a permitir ahorrarse estos 26.000 pesos y fracción para rendir su PSU. Muchas gracias por aclarar esos temas esta mañana, que tengas un buen día. Muchas gracias, que estén bien, gracias. Chao.